Ahora vamos a hacer un video antiguo peruano, lo vamos a charlar a la mujer. Su título es, Campeón de Cuna Navidad. Un, dos, tres. En mi rancho pobre, en mi rancho pobre, en mi fiesta solo hay. No llores, mi niño, ya no llores más. Que nadie se acuerda, que nadie se acuerda que no tienes pan. Que nadie se acuerda, que nadie se acuerda que no tienes pan. Que nadie se acuerda, que nadie se acuerda que no tienes pan. Que nadie se acuerda, que nadie se acuerda que no tienes pan. Que nadie se acuerda, que nadie se acuerda que no tienes pan. Que nadie se acuerda, que nadie se acuerda que no tienes pan. Que nadie se acuerda, que nadie se acuerda que no tienes pan. Que nadie se acuerda, que nadie se acuerda que no tienes pan. Que nadie se acuerda, que nadie se acuerda que no tienes pan. Destino del pueblo, destino del pueblo, destino del pueblo.